Si te ofreces, tengo que vivir, si te está abriendo la razón, si te encuentro satisfacción, si te soy un pobre caliente, si te llamo que ya las estrellas, si te soy un hijo ya leído, si te soy un gran insinuosía, si te estoy pa' mi alegría, un tranquilo temprano, no me das sin conducción, un simple señal de amor, sin ti ya va a salir la luna, ya no brilla las estrellas, y ya cuando salen sol, porque me falta tu amor. Porque princesa, ni quieres sol, no se vea, ¡Vamos! 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 Paso para adelante, paso para atrás Abajo, arriba abajo, arriba abajo, esta luz Arriba, abajo, al centro y adentro Vuelve ahora, todo el mundo manos arriba Sigue el líder, vamos a hacer palmas Palmas A ver palmas Un poquito mas rápido Arriba, abajo, arriba abajo, arriba abajo, esta luz Arriba, abajo, arriba abajo, esta luz Síganme, fiesta, fiesta, fiesta donde es fiesta ¡Sigue el líder, fiesta, fiesta donde es fiesta! Fiesta, fiesta donde es fiesta, fiesta, fiesta donde basa ¡Arriba, abajo! 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 ¡Arriba, abajo!